Autoridades regionales y directores de servicios, además de beneficiarios y sus familiares, asistieron a la ceremonia de apertura de los programas de intervención post-penitenciarios desarrollados durante el presente año en Patronato de Reos de nuestra ciudad. Los lineamientos de estos programas permiten otorgar un enfoque integrador a las necesidades de tratamiento de los usuarios del sistema penitenciario de Gendarmería de Chile y benefician en su conjunto a 125 personas en el presente año, lo que resulta un significativo aporte a las acciones de promoción y reinserción social en el trabajo con ex-penados. El coronel Germán Fuente Alba Espina, director regional de Gendarmería de Arica y Parinacota, destacó los objetivos e importancia de la ejecución de estos programas. Estamos muy contentos por el inicio de estos programas porque tienen una finalidad muy de tipo social, que es la posibilidad de reinsertar a usuarios nuestros con la sociedad. ¿Quiénes participan directamente de estos programas? Son personas que ya han cumplido un periodo significativo de su condena, que están con beneficios y que están en un sistema post-penitenciario y que están controlados y supervisados por nuestro Patronato Local de Reos. Los desafíos del quehacer post-penitenciario se ven materializados en estas tres iniciativas de apoyo a ex-penados, como lo son los programas de intervención psicosocial, Hoy es mi tiempo y reinserción laboral, que son una herramienta efectiva de intervención orientada a la población intramuro, próxima al egreso y a los usuarios del Patronato de Reos. Gracias. 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 Gracias.